La denuncia El doctor Rivero Tal vez ya no existan Perdóname que te haga una pregunta personal, ¿no? Pero... ¿Por qué desconfías tanto de Laura Casenave? ¿Adrián Salazar? Esto es parte del doctor Rivero ¡Ay! ¿Qué fue eso? Gaby Hola Hola Tenemos que hablar con vos ¿Podemos? Sí Si es por lo del bebé yo no fui la de la idea, lo trajeron ellos, ¿eh? ¿Marcos y Julia estuvieron acá? Sí, anoche ¿Trajeron al bebé? Sí Bueno, pero no es por eso ¿Qué pasó? Bueno, lo que te voy a decir es muy duro, pero quiero que sepas que contás con el apoyo de nosotros dos Incondicional Es duro, pero está bien, Gaby Tenés que ser valiente, porque hay que hacerlo Queremos pedir que nos dé la autorización para hacer el ADN del cuerpo de tu bebé Vamos a averiguar si el bebé que está enterrado en el cementerio es realmente tu hijo Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí Con cara de inocente y esa voz de yo no fui Quisiera encerrarte y no dejarte salir más Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas Oh, culpable ¡Oh, culpable! ¡Colpable! ¡Sos el único culpable! ¡Colpable! Yo te acusto y te maldigo, te restierro de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acusto y te maldigo, te restierro de mi alma y mi corazón Culpable, sos el único culpable Yo te acusto y te maldigo, te restierro de mi alma y mi corazón Y mi corazón Ay Dios mío, eso fue frente a la casa No, no, señora, ¿qué pasó? Le pegaron un tiro a Adrián, hay un tipo que está armado Leticia, anda a seguro ya mismo toda la puerta Vos no vas a ningún lado No vas a salir De parte del Dr. Riveri De parte del Dr. Riveri ¿Qué hizo este boludo? Estaba armado, carajo Vámonos de acá, Román No, no, tratamos jugados Seguime ¡Adrián! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estábamos llegando? ¿Lo vimos todos? Vino directamente a atacar Adrián Tuve que matar Si el tipo vino directamente Nosotros lo vimos ¡Puedo irle! Ah, por favor, hagamos algo Que está perdiendo mucha sangre ¿Qué nos decís? Que sí, que quiero que lo hagan ¿Vos te acordás que yo te pedí que investigues? No te ilusiones, todavía no Agustín, no me voy a ilusionar Pero necesito saber ¿Qué pasó con mi hijo? En el caso de que el ADN Confirme que es tu bebé Tenés que ser fuerte También el ADN puede confirmar Que no es su bebé Ojalá Es lo que yo quiero Lo que queremos todos ¿Y qué pasa si mi hijo está olvido? Bueno, ahí empezaríamos con una investigación Bien profunda Pero no nos apuremos Porque todavía no tenemos nada Bueno, tenemos a Pollack Hay algunas cositas Pero, perdón Sí Tócalo ¿Qué decís, Laura? ¿Qué pasa? Ok, no toquen nada Y si llega un patrullero Les decís que estoy a cargo yo del caso ¿Patrullero? ¿Qué pasa? Voy para allá Puedo, Marcos Mi querido Marcos Puedo ejecutar todos los pagarés Pero no lo voy a hacer ¿Y sabe por qué? Porque considero que delante mío Hay un tipo que es muy inteligente Que sabe lo que tiene que hacer Pero es que, Víctor No crea que no lo pensé Pero no me parece que esta sea la forma de proceder ¿Y cuándo se va a dar cuenta que hay que cambiar? ¿Perdón? Que no me cabe duda Que una inyección de capitales Sumada a la experiencia de esta clínica Nos convertirían en la empresa líder en salud No solo a nivel nacional Sino que a nivel internacional también Sí, eso me suena demasiado ambicioso Nada es demasiado Cuando se trata de un negocio Créame en lo que le digo Aparatología de última generación Esa es la clave Y si me permite la soberbia No me equivoco Cuando veo un negocio No falla No, es que Yo no es que esté dudando de su olfato No quiero que lo piense ahora Ni que me conteste ahora Tómese su tiempo El único consejo que le doy Escuche bien El 100% de nada es nada El 50% de una fortuna Es muchísimo dinero ¿No le parece? No le robó más su tiempo No comunicamos Sí, claro ¿Quién es? Si me acompañás a tomar un café Te cuento que eres ese tipo ¿Te parece? Dale, me gusta ¿No estás hablando en serio? Son cosas que pasan Yo te aviso que no me voy a hacer cargo de lo que me estás diciendo ¿Está claro? No te estoy pidiendo nada Te lo estoy avisando Nada más A mí no me tenés que avisar de nada Porque vos no vas a hacer absolutamente nada ¿Está claro? Vos y yo siempre nos cuidamos No, siempre no ¿No te acordás de la noche del boliche? Que no nos cuidamos ¿Te crees que soy estúpida? Me forzaste Ahora se te cargo Ya está llegando la ambulancia Ya viene la ambulancia de la policía también ¿A qué de la policía se tiene que tratar a Andrea? No, 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 no lo toques ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Laura, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? No toques nada ¿Qué están haciendo? ¿Qué lo llamó a ustedes? Ya me llamé yo Me pareció mal dejarlo ahí tirado Bájalo Bájalo Lo dejan como estaba A mí me parece que la idea de este tipo ¿Qué es un poco más que se llama? Musal ¿Ese? Musal Es más que interesante No, y tiene razón cuando te dice que no existen las empresas individuales Hoy funciona todo de otra manera Pero Clara Tanto tiempo sosteniendo esto con tanto esfuerzo No quiero vender, no quiero Pero no es vender Lo pensás de una manera antigua No es vender, no es dejar la empresa Es sumar Es sentirte acompañado en todo En todas las decisiones que tomás No es restar No soy necio No, no, está bien No es que no entienda que esto pueda llegar a ser favorable Lo que pasa es que me siento coercionado, ¿entendés? No puedo decidir libremente Eso es lo que me molesta Perdóname, pero yo no lo veo así ¿Cómo? Para mí no es así Vos lo pensás de esa manera, pero Para mí es solución Buenas A un problema Buenas Hola Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Se quedaron mudos? ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? Bueno, como todos los hombres Que ustedes dos tienen que discutir Igual les sugiero que no lo hagan acá Yo ahora, milagrosamente, tengo un paciente Así que me tengo que ir y los anijo No, vos Vos quédate acá No, no, no Vos quédate acá Me quedó ajustito ¿Qué pasa? ¿Qué es esa carita, eh? ¿De qué vamos a hablar? Sí, no, pero No acá No acá Bueno, no, vamos entonces ¡Vamos! Yo solo quería ayudar Pero este no es del procedimiento Sí, claro Pablo, ¿viste algo? Sí, vi todo desde la ventana de mi cuarto Bueno, te voy a llamar para declarar No hay problema Nosotros también vimos todo A lo mejor podemos ayudar De seguro Los voy a llamar para que declaren Gracias ¡Lorina! ¿Qué? Nos llevo a la clínica Yo mismo me hago cargo Disculpen, disculpen Pero esto es absolutamente improcedente ¿Por qué? Porque no conviene que mi cliente Sea atendido precisamente Por quien lo mandó a matar ¿Esto es lo que está diciendo? Quien le disparó a Adrián Salazar Dijo venir de parte del doctor Rivera ¡Austín! ¡Austín! ¡Pará! ¡Pará! ¡Paren acá! Esto se va a arreglar en sede policial Además, hasta el momento El único que mató a alguien fue usted, doctor Así que me va a tener que acompañar Creo que ya lo sabe Por supuesto que lo sé, inspector Soy abogado Pero que quede bien clarito Que maté en defensa de mi cliente Yo no digo lo contrario Bueno, está bien Voy a ir con usted No hay problema Pero lo que dije es cierto El que vino a matar a Salazar Dijo que venía de parte de este señor Eso lo va a tener que probar ¿A dónde nosotros la vamos, inspectora? A la clínica solar Vamos ¿Qué te pasa, hija? Yo no sé si vos habrás visto lo mismo Nosotros justo llegamos Y estacionamos a unos metros Y ahí fue cuando vimos a este tipo Que se le estaba acercando directo a Adrián Con un arma en la mano Y le disparó así, sin más Gracias ¿Vos escuchaste que este tipo que disparó venía de mi parte? No, no, eso no lo escuché Yo escuché el disparo desde mi ventana Y bueno, miré y estaba este hombre que le acababa de disparar a Adrián Lo que yo no vi es que el doctor Averasturi lo haya matado Digamos, eso yo no lo vi No, nosotros sí lo vimos De hecho, el abogado este Si no hubiera intervenido en este momento Adrián estaría muerto El tipo que le disparó Después de herirlo Se acercó como para rematarlo Ahí, bueno, fue cuando Averasturi hizo lo que hizo Perdón Hola Lorena, ¿cómo te va? Mira, acá estamos Bueno, por mí no hay problema Ahora le pregunto a ellos Empecé ¿Qué pasó? Nada, pregunto si podemos ir a declarar Yo por mí no tengo un problema ¿Ustedes quieren ir? Sí, sí, claro Por supuesto Vamos a ver si terminamos Vamos esto de una vez Bueno, cualquier cosa Sí, sí, nos hablamos Gracias ¿Llamás? Yo te llamo Después te aviso ¿Cuándo va a terminar todo esto? Cuando lleguemos a la verdad Perdón, ¿necesite jamás, señora? No, no, no Gracias, Herminés ¿Qué está pasando? Te están queriendo incriminar Nos quieren culpar por la muerte de Fernando No van a poder Yo te juro que no van a poder ¿Y si lo hacen qué? ¿Y si lo hacen qué? Y me propusieron hacerle un ADN al bebé Yo sabía que te iban a pedir eso Qué cosa como cambió todo, ¿no? Porque en mi tiempo no Explícame bien ¿Qué es un ADN? Es un estudio genético Donde se comparan Los genes míos con los del bebé Y si sale una compatibilidad del 99,99% Se considera que yo soy la madre de ese bebé ¿Y si no? Y si no quiere decir que mi hijo está vivo Y que me lo robaron Dios mío Consuelo, créeme, por favor Lorena me creyó Yo necesito que vos me creas Créeme Morales ¿Qué querés, Villalba? Quiero que trate bien al detenido A la doctora Verasturi No quiero quejas por maltrato Siempre tratamos bien a nuestros invitados Comunícate con el juez de turno Para ponerlo en autos Buenas ¿Quieren café las chicas? No, no Yo prefiero suicidarme un domingo 7 y cuarto Lluvioso No, yo no quiero, gracias Ojeda, ¿dónde tenés la reglamentaria? ¿Cómo? La pistola, el arma Reglamentaria ¿Dónde está? Pues está tan ajustada A ver, vení A ver A ver Yo la dejo acá ¿O vos dormís con la pistola al lado? Por supuesto Un buen policía no se separa de su reglamentaria ¿Vos qué sos? Cano o modelo top Una cosa no quita la otra, me parece Puedo ser mujer policía Y no perder la elegancia El toque femenino O hay que ser marimacho Mirá, yo te voy a mandar un día A la delegación de Fuerte Apache Con la planchita esa que tenés ahí guardada en el cajón Y la pinturita Anda, haceme el favor, anda Tengo el escritorio Que necesita un toque femenino Porque viene gente Así, poneme el toque femenino Ok Gracias Te buscan, Villalba Buenas tardes Quisiera hablar con usted Ahí está Bueno, estamos en problemas con el caso Malfatti y Rose Porque ganaron la querella presentada al Banco Norte ¿En serio? Sí ¿Ves que los zapatitos que me compré? Qué lindos Con suela roja, no son divinos Bueno, pasó para otro día la cita con Sánchez Pizorno ¿El viernes te viene bien? Sí, qué bien ¿Cómo venís? ¿Cómo fue? La operación salió segundo planeado Ajá Hay que esperar porque la bala estaba alojada cerca del corazón Ay, qué dolor Vamos a esperar la evolución Está en terapia intensiva Sí, ¿qué puedo hacerme? Me siento inútil ¿Qué podés hacer? ¿Podés? ¿Qué? Podés seguir teniendo esa mirada, esa sonrisa Yo sé que va a estar todo bien Quería que usted supiera que en mi larga trayectoria profesional Jamás me había visto involucrado en una situación como la que usted vino a plantearme a mi consultorio Y esto me tiene algo preocupado ¿Entonces? Bueno, quería saber cómo iba la investigación y ofrecerle todo tipo de ayuda que le pudiera ser necesaria para que esto se aclare cuanto antes Gracias, la verdad le agradezco mucho el cambio de actitud que haya venido acá, la verdad Sí, yo tal vez tendría que pedirle disculpas porque como le dije antes no estoy acostumbrado a tratar con la policía No se preocupe Yo solo quiero que me asegure fehacientemente si el cuerpo del bebé que está enterrado es el hijo de Gabriela Sánchez Por supuesto que sí, yo puedo poner las manos en el fuego, por eso El bebé lamentablemente murió de muerte súbita Eso es algo mucho más frecuente de lo que la gente cree Está bien, bueno, le agradezco mucho De todos modos voy a ordenar unos trámites para despejar todas las dudas ¿Trámites? ¿Qué tipo de trámites? Un ADN con la madre Eso va a ser lo más seguro, eficaz y definitivo Llegó la gente que citaste Todo resultó muy bien Quiero detalles, no me dejes así, dame los detalles No solo comprobamos la efectividad de la droga, sino que pusimos en la mira a Agustín Rivero Además tengo una idea porque todavía se lo puede seguir ensuciando Bien, me gusta ¿Cuál es el plan? Maravilloso, Román Bueno, yo me encargo de hacer unos llamados y arreglarlo Ah, y otra cosa Te felicito Así es como hay que trabajar Ya pueden pasar Gracias Gracias Chau, Fran, chau, Fran Chau, Fran Chau, gracias, doctora Chau, Claudia Chau, Claudia Chau, Fran Chau, Fran Pasada, pasada Sí, te llamé ¿O sabes que vas a ser padre? Sí, señor juez En cuanto tenga el resultado de la indagatoria se lo mando, por supuesto Gracias, doctor Greco Chau Disculpen Bueno, estábamos en que el señor Adrián Salazar salía de la casa de Laura Casenave con su abogado Cuando apareció un desconocido y lo valió Sí, sí, sí fue Sí, sí fue Y habría que agregar que yo escuché a ese señor Decir que venía de parte del doctor Rivero Bueno, eso lo va a tener que probar Sabemos que usted está asesorando jurídicamente a Adrián Salazar Y él quiere acusar a Agustín Rivero de la muerte de su hermano Imagínese qué Puede querer ensuciar la causa Mire, oficial Yo no tengo ninguna intención de ensuciar la causa Entre las primeras cosas que encontramos cuando entramos a la casa Fue un videocasset de la cámara de seguridad de la residencia Casenave ¿Qué contenía el video? En ese video figura día y hora en que el doctor Rivero entró y salió de la residencia Casenave Después de matar a Fernando Salazar Sí, algo escuché Ajá, algo escuchaste Sí Bueno, vas a ser padre, vas a tener un hijo No, no es así La noticia es que ella está embarazada Sí, y vos no le creés Sí, le puedo creer Pero ¿por qué tengo que ser yo el padre? Mirá, Gastón, yo sé que tu historia con Gabriela es muy difícil Pero Verónica dice que está esperando un hijo tuyo Y cuando una madre está segura Hay que creérselo, hay que firmar Son la Virre María, ustedes, las mujeres Ay, qué poco hombre que sos ¿Por qué te haces cargo? Sí, vos sos poco hombre ¿Por qué no te haces cargo? ¿Por qué no estás al lado de ella? ¿Por qué no la ayudás? ¿Por qué no la ayudás? Porque muchas personas también la pueden ayudar ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Por qué no le preguntas a tu marido? ¿Por qué no le expones esto también a tu marido? ¿Qué tiene que ver mi marido? ¿A tu marido no te explico nada? ¿Qué me tiene que explicar mi marido? Te tiene que decir que él también se acostó con Verónica Te juro que estoy metido en una película de tiroteos De accidentes, de atentados Ahora me quieren tirar por la cabeza La muerte de Fernando Salazar ¿Cómo que te quieren tirar por la cabeza? Me acusan de haber matado a Fernando ¿Cómo? ¿Las dos? No jodas, pero... Sí Pero entonces te equivocaste en estar metido en la operación de Adrián Salazar Porque sos cirujano, sos psiquiatra Si algo llega a salir mal te complicaría cien veces esta historia Pero está todo tan raro, Marco Que quería estar ahí Que no pasara nada fuera de lo común Este tipo no se puede morir Realmente tengo miedo que la compliquen a Laura Que no sé hasta dónde van a llegar, ¿entendés? No, desesperante ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer por vos? No sé Te juro, no sé ¿Qué hacía Gastón acá, Julia? Nada, hablábamos de trabajo No le dijiste nada, ¿no? No ¿Qué pensás? No, nada Bueno, igual le importa porque le dije y no le importó Era lo que me imaginaba Me voy a hacer cargo sola de mi hijo ¿No me podés cubrir? ¿El turno anoche? Sí, sí No tengo problema Gracias Necesito un favorcito de tu parte Un trabajo Y como sabrás, está internado Adrián Salazar Sí A este tipo le tiene que pasar algo mal No, no, pero algo malo, de verdad No No, todo lo contrario No tiene que parecer un accidente Todo lo contrario Tiene que haber un culpable Te sentís capacitada para una cosa así Muy bien No me esperaba otra cosa de vos Adelante y mucha suerte Pidan permiso, por lo menos Che, todo el mundo viene, agarra el teléfono Cuando se le da la gana Y después me levantan en peso a mí, ¿viste? Siempre lo mismo Permiso Todo esto, hija Es mucho Esperá que no terminé Pero no, mi amor Esto lo vamos a tener que ir comprando de a poco Porque es mucha plata No tengo toda esta plata yo Todos mis compañeros ya lo tienen Y yo soy la única que no, mami Y si no lo tengo, no voy al cole Bueno, bueno A ver, Candelaria Dame la listita Que yo ayudo a mamá a comprar las cosas, ¿eh? Perdón ¿Qué pasa? ¿Está mal? A mi hija la mantengo yo Y si no hay plata, no hay plata ¿Candelaria? Uf, allá se empiezan a pelear y me echan Siempre lo mismo Sí, siempre lo mismo Anda a tu cuarto, mi amor, que yo ahora voy Me tienen re podrida Y si no tengo todas las cosas que me pide la señorita Yo al cole no voy Tienes razón ¿Por qué yo no le puedo comprar las cosas? Porque no tenés ningún derecho ¿Cómo que no tengo derecho? Soy la abuela, ¿no? No tenés derecho porque si esto pasa es por culpa de tu egoísmo Ay, mi amor ¿Por qué decís eso? ¿Sabés que me duele pensar que Candelaria podría tener todo esto y muchísimo más Si no fuese por tu culpa, mamá? Sos una egoísta ¿Vos me querés ayudar? ¿La querés ayudar a Candela? Bueno, hacelo, pero permitiéndonos tener lo que por ley nos corresponde Café Ahora te traigo el café ¿La podés decir? ¿Vos dormís parada? ¿Perdón? Dormí parada O el freezer o colgada así, de una percha No puede ser Ojeda, no puede ser Yo estoy todo el día acá Y a vos no se te corre un pelo No chivas ¿Cómo es? Es muy simple Me peino, me pinto Hago las cosas que hace habitualmente una mujer ¿Viste? Nada más No, nada más Villalba ¿Qué? Línea 1 El juez Greco No puedo creer la rapidez de la justicia Muy raro Sí ¿Qué? ¿Estás seguro de eso? ¿Bajo qué cargos? No, nada Está bien Yo me encargo De detener a Agustín Rivera Sí, por suerte Adrián ya está fuera de peligro Tiene que seguir un tiempo en terapia intensiva Pero... Toma, mi amor Ay, gracias Ay, te juro Si saco la cuenta, Consuelo Pasé más tiempo en esa clínica que en mi casa Y yo te juro que me gustaría Aunque fuera un solo día No tener que hablar de tanta desgracia ¿De verdad? Está, acepto ¿Aceptás? Cuéntame de Teodoro Prefiero hablar de terapia intensiva, nena Ah, bueno, bueno Tenemos visitas ¿Por qué? ¿Te molesta? Es que yo veo a una abogada y me dan ganas de escaparme No, vení, vení Bueno Puede ser que no tengamos intimidad Si escuchas ruido Yo no escuché nada Yo tampoco Mira, eso es tan gracioso Mirá el labio como lo tengo partido Se me partió de tanto reír Sobre todo cuando entrás sin saludar Me da una alegría Un escozor Estás celosa Vení un poquito de peluche Me parece que vos querés terminar bañado en salsa de tomate como el otro ¿A quién bañó en salsa? No No, ni vos le vas a contar Vení, vení, te voy a contar ¿A qué viniste? ¿Yo? No, primero contestaba vos ¿Alguna novedad? ¿Todo bien? No, novedad es desgracia Así que ¿A qué viniste? ¿No se ha hablado de eso? Y yo a ver a la mejor cocinera de Buenos Aires Tomá, tomá Aprende Me vino a visitar a mí Así que viniste a comer Nada más que eso Nada más que eso Porque otra cosa Querría venir acá Es por un tema de herencia Yo creo que voy a estar necesitando un abogado especializado en derecho de familia Sino un asesoramiento nada más Más que nada para ver cómo se lleva a cabo el procedimiento Sí A ver Doctor Laguna Perfecto Bueno, entonces yo me comunico con él directamente Bueno Muchas gracias Hasta luego Vos no entendiste, ¿no? ¿Qué cosa no entendí? Cuando yo dije que no iba a permitir eso Quise decir que no iba a permitir eso Por nada en el mundo La verdad, Román Yo me tengo que sacar el sombrero Porque todo está saliendo mejor de lo que pensábamos Rivero, de esta no se escapa Debo admitir que te salió muy bien Rivero en el centro de todo y vos Limpio como un niño Gracias, mi amor Pero todavía falta algo ¿Qué? No pude rescatar el cuerpo del voluntario Pero nos van a ahorrar el trabajo Ellos le van a mandar a hacer un análisis de sangre Y si no hay ningún vestigio de la droga Quiere decir que todo está listo Y que conseguimos la fórmula perfecta para empezar con el plan Lo felicito Y me felicito a mí también Porque me parece que formamos un excelente equipo ¿No? No tenemos que olvidarnos nunca Que somos elegidos Por los tiempos nuevos que empiezan hoy Salud 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 ¡Oye, me flaca! ¿Qué te pasa? ¿Vos sos o te haces? ¿Qué te pasa? Ah, sos ¿Cómo se te ocurre abrir la boca con Julia? ¡Oye, me flaca! Gastón Rivera está Mira, yo no lo vi salir Así que seguramente debe estar en la oficina de choferes Por el pasillo de fondo Gracias Sí, sí ¿Cómo crees que te trate? Vamos en la crédito, después no escuchar ¿Eso es tu problema? Que no se escuche Mi problema es Gabriela, flaca Bueno, a mí no me importa Ah, no, ¿te importa? ¿Qué es tu problema? Tuyo Vos sos el que me perseguiste Ahora que me embarazaste a este cargo Se lo dije, señor Yo ya no sé más qué hacer Estás desanimado, Polac Un ADN, señor Eso es lo que quieren hacer ¿A quién? ¿Y van? No, señor Al cadáver del bebé que enterramos Quieren asegurarse de que es el hijo de Gabriela ¿Y quién ordena eso y por qué? Esa mujer policía, señor Yo ya se lo avisé No sé si usted lo recuerda Yo ya no sé más qué hacer, señor Te estás poniendo viejo, Polac Muy viejo Se están acercando demasiado al elegido Y no me gusta nada ¡Nada! Pero va a ser peor para ellos Mucho peor Cuanto más intenten acercarse Más van a conocer el poder y la fuerza de mis garras Toda la furia del tigre caerá sobre ellos Antes de que puedan llegar a él Están empezando a desatar la aldea No sé, todo cambió tanto A lo mejor No sé, tiene razón en creer el 50% de la clínica Hoy en día no hay clínicas que la manejen una sola persona Y es simplemente porque no se puede sostener Esta tarde hablé con Gastón Dice que tiene Dudas que no va a asumir la paternidad del hijo que espera Verónica Pero el tema este de Gastón es mucho más importante que el destino de la clínica Él dice que tiene muchas dudas ¿Pero qué dudas? ¿Qué le pasa? Dice que él dijo que Está esperando Verónica Podría ser tuya Tengo que poner las servilletas así porque son tan altas las banquetas Bueno Se ve que les gustó mi comida porque ni la probaron Te voy a contar algo Ya que me dan tanta bola El joven A los 11 años Se hizo pisa encima Por favor ¿Qué? Lo tenías que decir Era necesario Era necesario ¿Cómo se hizo pisa? Estás tratando de seducirla ¿Qué pasa si era conmigo? Fue en el colegión ¿Sabés? Sí, 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 no, no, contame, contame, me interesa Yo te cuento Bueno, se hizo pisa Era hermoso, alto, no, alto, divino, divino como es ahora Pero 11 años tenía No sabés el papelón Terrible que hizo ¿Por qué? Por favor No, por favor Yo tengo culpa de que él no sepa contener el fin, tenés Bueno, la cosa es que le hice una bromita Le puse una ranita Una ranita en el bolsillo laser No te digo cuando me vio su piso Mi primera cita era, además Era mi primera cita La chica murió Pero murió mal Qué maravilla Murió, murió Todas las tiendas se rolin de voz, mi amor Me pareció La periquita quería que la contaran Timbre, timbre Dejá, así Le sigo contando No, por favor No damos que era ese pantalón grandote Porque era alto como ahora Ah, bueno, la policía Hola, Lore Ven, están contando que me hacía pis Ella sabe Ella sabe ¿No sabías le hacía pis? Sí, sabe Yo le conté Alguna anécdota ¿Te agregar? Con él después Ey ¿Qué pasó? Dale un minito ¿Qué pasa? Mirá En este momento me gustaría hacer cualquier cosa menos cana Pero ¿qué pasó? El juez que entiende la causa de Adrián Salazar Ordenó tu detención ¿Qué? No, no De acá te lo llevas, pero sobre mi cadáver Consuelo, me lo tengo que llevar No, no te lo podés llevar así Claro, vos sabés que me lo puedo llevar Tengo la orden del juez Esta noche no Mañana es lo que quieras Pero esta noche no